Hoy vienes con el sujetador, hijo de la gran puta. Señores, detrás del humo no se ve. Dímelo, rey. ¿Me pones a hacer un acetillo con mi hermano? Sí, claro. Qué pringao, y me lo tiene que pedir tu hermano y no tú. No, no. Y se cagó. ¡Atencione, pit pocket! Te me pareces a alguien y no sé a quién, tío. A Pepe no, seguro. ¿Por? No, pero yo tengo peles. ¿Ha tapado barril? Hostia, Josete, qué locura, es cierto. Tendrías que pedirle matrimonio, feitear que le pides matrimonio, mientras yo formo un círculo demencial y aplaudimos rollo que sí que os casáis. Josete, tú eres consciente de que tienes ahora el mejor momento de tu vida, ¿no? Esta, esta chica. Le gustas a mi amigo. Josete acaba de sudar. Este hombre es el hermano de Shooter. No me lo creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo llegar a creer. Qué locura estoy viendo yo hoy. Qué locura. Qué locura estoy viendo yo hoy. Qué locura. Cómo crecen, ¿eh? Vamos a darles espacio. Sí, sí, sí. Grabadlo, grabadlo, por favor. Voy a feicar que estoy como visitando Madrid. Vamos a darles espacio. Hace dos años conocí a la persona que... Una polla. Creo que es la persona con la que quiero compartir. Una polla. Y esto no estaba planeado, pero hemos pasado unos días muy buenos aquí en Madrid. ¿Que le va a pedir matrimonio? Una polla. Una polla. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! ¡Oh! 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 Chavales, que Lighter se nos casa. ¡Ay, la puta madre que me parió! Que no le ha contado que le fue infiel en la excursión de primer bachillerato. ¡Qué locura! Donetes popetes. Donetes popetes. ¡Ay, vale! ¡Gracias! Donetes popetes por ahí. Donetes popetes por ahí. Disfrutadla. ¡Comanche! ¡Comanche! Donetes popetes. Son bolitas de donetes. Para ti, para que los tengáis. Donetes popetes. Dos bolitas de donetes. Muy mal. ¿Por? Porque somos una relación de tres. Y este se va con otras. ¿En plan? Es que no lo más. Porque tenemos una relación abierta. Una abierta para ti, corazón. Abierta para ti. No sé. Hola, buenas. Hola. ¡Joder! Chat, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Qué coño se ha juntado aquí un minuto? Pero tú no estabas dando la vuelta al mundo. Sí. Ah, al vuelto. Pero me tuve que ir. Bueno, Mercedes. Pero tú has cantado. Claro. Claro. Donetes popetes para los dos. Para que disfrutéis. Para que os endulcéis. Donetes popetes. Ahí tenéis. I'm Peter. I'm Peter. ¿Marisa? Caral. Carisaño. Hola, guapísima. ¿Estás en Fuencarral? Que me paso por ahí. Sí, voy a Fuencarral. Venga, ahora voy para allí. Vale, muy bien. Pues nos vemos. Venga, guapísima. Que tiene un gorro. Que se puso gorro de bruja. Chat, que se puso gorro de bruja. ¿Qué? Sin que se lo esperase, ¿qué haríais? RKO o Mataleón. Rollo, sin que para nada se lo espere. RKO o Matalufo. Matalufo. Es que un RKO sería bestial. Imaginaos una Tomston. Una Tomston. Dale la vuelta. Boom, para abajo. O patada al estómago. Patada al estómago. Y cuando se agache pedigrí. ¿Y el taburete que le mete ahora o qué es, chat? El timbal que se montó ya. ¿Os acordáis cuando esto era una zona humilde? Qué locura. Vale, chavales. Ahí predi. ¿Cómo me llama de primeras? Diego, Guayamer u otra. De hecho, voy a forzar que lo diga ahora. Este es mi amigo Guayamer. Saléis en vuestros vídeos. Este es primer. ¿Os ve toda España? Por supuesto. Happy New Year. ¿Qué tal, Diego? Ganó Guayamer. 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 Happy New Year. ¿Cómo vas, Marisa? Happy New Year 2024. Happy New Year. ¡Feliz año! ¿Qué tal a todos vosotros y vosotros? Se presenta... Saludad a Marisa, chat. ...el 2024. Let's go. ¡Viva España, coño! ¡Viva Messi! ¡Felicidades a los compañeros de piso de Guayamer y a la mamá de los compañeros de piso de Guayamer. ¡Felicidades a Galicia! ¡Eh, qué es celta también! Y que es mágica. Efectivamente. ¡Viva! ¿Y qué estás, comiendo verduras? Estoy comiendo arroz integral con pollo y... Vale, yo quería darte bombones. No puedo. A dieta ultra estricta, Marisa. El cuerpo ya va avisando. Yo tengo escarola, tengo lombarda. ¡Qué locura! Mañana. Y tengo también... ¿Qué es lombarda? Bueno, es una verdura que es así moradita y está buenísima. Vale, y luego también... Yo fumaba bombardas. No, no, lombarda. Yo fumaba bombardas. Y luego también tengo coliflor rehogada. Y efectivamente tengo ensalada y tengo tarta vegetal. Unos tomatitos cherry. Se pueden poner una hojita de albahaca. A mí me encanta la cocina. He estado toda la tarde en la cocina. ¿Yo? ¿Y eso? Hombre, porque mi mamá la ayuda. La verdad que nos ha ayudado Julia, una amiga de mi madre. Y ahí estamos. ¡Chao, guapos! ¡Bueno, para mí no ya! ¡Les go, os quiero! ¡Ampiter Putero! Bueno, pues mira, yo me he puesto aquí con estos pendientes que son de... Un muñequito de Niove. ¡Qué bueno! Y mis calcetines son de mamá Noel. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Olé! Oye, chicos y chicas, ¿habéis visto el tatuaje de Guanyamer con el ojo de que todo lo ve? El ojo de Ra, ¿vale? Y el triángulo. Esto es mazón. Es Illuminati y es mazón. Realmente los mazones lo han cogido. ¿Cómo que mazón, Marisa? Que sí, esto es un poco mazón, amigo. Y este es el ojo Ra, el ojo de Dios. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve. Muy bien el tatuaje, ¿eh? Muy esotérico. Ya está. Vale. Hemos acabado el año, chat. Me jodiste, Marisa. No, ¿estas letras qué significan? Goat. G-O-A-T. Greatest of all time. El mejor de todos los tiempos. Ah, vale, vale, vale. Como motivación personal, ¿sabes? Ah, vale, 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 vale. Lo eres, lo eres. Motivación, motivación. Yo tengo un amigo que es tibista y el día 28 de enero voy a participar en una película. Estoy muy contenta. ¿Qué me dices? Que sí, hombre. Porque yo soy... Sí, hombre, Marisa Casas. Sí, hombre. Vale, o sea, que este es tu último directo, ¿no? Porque mañana estarás pendiente de todos los espíritus de por ahí. Vamos. Y Santa Catarina. ¡Viva Messi! ¡Viva Messi! Vale, pero que hay que moderarse con la bebida. Hay que tener un... ¡Eso, Ampiter putero! ¡Ampiter putero! Y con mucha magia. Eso es, Marisa. Así que cuidaros, cuidaros, no os podéis. Claro que sí. Y por supuesto, con la velocidad, nada. Si podéis no coger coche, mejor. Correcto. Porque mañana hay mucha gente que hace el gilipollas, que sale con tres copas de más y le da un tortazo a un coche. Tú lo has dicho, Marisa. Con lo cual, no salgáis mañana. Mejor en casita. Correcto. Vale. Bueno, os deseo mucha magia. Besos fuertes. Venga, Marisa. Bueno, Juan y Amer. Cuídate mucho. Feliz año. Qué tostón, tú. Qué tostón. Ay, la madre que me parió, tú. Buah. Qué locura. Lo de que ahora me vaya a llamar masón todo el mundo, ¿qué coño va a ser? Exactamente. Me cago en toda mi puta madre, tío. Lo de que ahora sea el nuevo masón. El que me llame masón os juro que le meto un baneazo de 40 días para que se vaya al puto canal de Kickdown Peter a chuparla. Y vais a estar jugando el puto mapa del escuadrón salchichón durante 20 días seguidos, hijos de la gran puta. Me acaba de noquear. Me acaba de noquear. Hostia. Hostia, vaya hostia. Me acabo de meter con la mierda esta de los cojones, tío. Hostia puta. Choque masón y eso a tomar por culo, tío.